Gracias, buenas tardes, tal y como adelantas, Darwin Caravaggio indicó que desde el 2012, cuando se aprobó el 4% para la educación, cada año el presupuesto para ese sector aumenta, por lo que la mejora educativa debería ser más notoria. En términos absolutos, cada año se agrega más recursos. Este año 2019, que está por iniciar, tendrán 170 mil millones de pesos el presupuesto de la educación, 170 mil millones de pesos. Antes del 4% no llegaba a los 100 mil, es decir, que desde ese momento hasta ahora se ha superado ampliamente. Explicó que EDUCA realizó un estudio en base a la calidad del gasto y que de los resultados obtenidos hicieron varias recomendaciones al Ministerio de Educación. Y en particular, la administración del ministro Navarro ha adoptado la mayor parte de esas recomendaciones para lograr justamente orientar mejor ese gasto. Sin embargo, el director ejecutivo de EDUCA apostó a que con la entrada de la tecnología al sistema educativo en este sector haya una mejora significativa. Darwin Caravaggio se refirió al tema previo a la apertura de la 22ª versión del Congreso Internacional Aprendo, que precisamente este año está enfocado en la cultura digital. Es toda la información que tengo. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.